muy muy buenos días a todos bienvenidos a un nuevo año hoy es lunes 10 de enero de 2022 mi querido víctor samudio cómo te encuentras dick buenos días de todo bien 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 aquí iniciando la semana nuevamente la semana y el año la semana y el año de todas las festividades que tuvimos el año pasado que nos hicieron mucho porque ya ves cómo estamos con el cubit si parece que hay un brote de cobir me da gusto saludarlos a todos señores gracias por acompañarnos y conectarse otra vez a este webinar que hacemos con mucho gusto para ustedes en donde hablamos y hablaremos con ustedes y con el doctor zambudio sobre todo lo referente a control for y la tecnología no sólo en méxico pero en todos lados donde nos entiendan básicamente no mi querido vic si de habla hispana más bien les dejo aquí el link al canal de youtube para el que no lo tiene control forma en español para que nos hagan favor de suscribirse y no sólo suscribirse métanse ahí a ver el contenido y pónganse al corriente de lo que no han visto para que no estén atrasados o no mi querido vic es correcto ya viste cuántos suscriptores tenemos en el canal ya somos 603 a mí me cuesta trabajo creer que hay 603 personas que no tengan nada que hacer más que estarnos escuchando si estoy sorprendido y ya no han nadado pero pues así es no agradecerles les mandamos a todos un abrazo virtual y quiero que me pongan aquí en el chat acuense que la forma de comunicarse con nosotros para la gente que está viendo esto en youtube y que no está viendo esto en vivo nos pueden mandar un mail a seminario arroba control for mexico puntocom seminario arroba control for mexico puntocom lo que quieran ahí se pueden comunicar con nosotros y para la gente que nos está escuchando en vivo nos puede escribir aquí en el panel de preguntas y aquí con mucho gusto los leemos y les contestamos por ejemplo tenemos el primer mensaje del año y es de nada más y nada menos que el señor atahualpa que ya se está poniendo las pilas está conectado desde temprano mi querida atahualpa buenos días feliz año igual al señor alonso gómez y porfa escriban de dónde nos están escuchando en qué parte del mundo se encuentran yo estoy aquí en el sur de la florida estoy en miami se está rodeando un negocio de automatización y pues me conecto alegremente mi querido vic en un ratito les va a hablar de cctv y control for vamos a ver qué nos tiene listo mi querido mauricio andrade dice que nos saluda desde quito ecuador muy bien mi querido andrade te mando un saludo igual desde media yucatán y ahí bien en huerta los leo a todos y pues no sé si si se enteraron un poquito lo que pasó en sí es este fin de semana mi querido vic estuviste ahí indagando un poquito o no ahora sí no porque pues lamentablemente no fueron las grandes compañías entonces no como que en el pre interés lo único que me gustó mucho es el coche de sony el coche eléctrico y autónomo si la verdad es que este año reportan fue obviamente más chiquito el show no sólo en tamaño sino en tiempo duró creo que sólo dos días yo la vez que iba a ir pero me agarró el kobe de en el camino me dio kobe de a fin de año me tuve que encerrar y ya no ya no pude llegar me dio kobe con tres vacunas señores así que cuídense este bicho está bien pegajoso aunque me dio muy leve no sentí prácticamente nada ahí está el señor merlano qué bueno que te conecta señor merlano entonces pues ya no ya no me pude lanzar a las vegas hubieron cosas interesantes hay una cosa que bueno hay varias cosas pero pero se me fue chueca la salida una de las cosas que más me llamó la atención no sé quién ha escuchado de una cosa que se llama mater m a doble t e r el año pasado lo mencioné te acuerdas que íbamos a tener noticias de él correcto este tema de mater es no sé si llamarle un protocolo si es protocolo es un protocolo que están desarrollando varias empresas en conjunto para hacer la interconectividad de los dispositivos más fáciles y es en particular a la casa inteligente ok esta gente y estas empresas están desarrollando las empresas que están haciendo la integración las principales son amazon apple a sabloy google huwey ikea blogger que explica alemana y bueno sonfi y junto con lo de tuya van a son esos los primeros compañeros importantes en las cuales van a hacer la interoperabilidad de hecho aquí tengo un artículo albert interesante que realmente al final de todo este artículo mencionó la interoperabilidad que va a haber entre dispositivos pero que documenta que al final no van a reemplazar lo que es un sistema de automatización para que tengan mucho mucho cuidado con esa parte cuando les mencioné en mater ya te me fuiste bien explicado no si sabiendo entonces básicamente qué es y cómo nos afecta no lo importante de esto lo interesante de esto es que ya están preocupándose las compañías grandes por la automatización residencial y ya se dieron cuenta que gran parte de la tecnología que se empieza a desarrollar va para la casa obviamente esto nos beneficia de manera gigantesca y esto a lo que va a llegar es a darnos mucho más dispositivos que sean compatibles para nuestros sistemas de automatización de casa esto no es un sistema que vaya a reemplazar los sistemas de automatización profesional que son los que nosotros vendemos esto lo que va a hacer es que lo va a complementar entonces básicamente nos va a ayudar a pelear menos con drivers a pelear menos con interfaces y a pelear menos con integración y va a ser todo mucho más fácil de hacer siempre de misma forma se va a necesitar un hub central que coordine todos estos dispositivos como control for ok entonces no es amenaza es complemento y me parece bueno que empiecen a desarrollar esto nos van a empezar a dar nuestro lugar porque soy en el día hoy en día en el mundo para quien no conoce a la automatización pues no tenemos nombre no somos los de la tecnología o somos los cuates que ponen la luz o somos el de la música pero no tenemos un título bien definido como no sé un gremio de automatización un gremio de soluciones de tecnología para la casa no sé ok entonces creo que poco a poco nos empezamos a dar nuestro lugar y pues lean esto no esto quiere decir que nuestro mercado apenas empieza a desarrollarse y el crecimiento que vamos a tener en los próximos años a mediano y a corto plazo va a ser inmenso entonces el sector en el que están ustedes trabajando es el sector adecuado para estar ahorita viene un boom tecnológico muy muy fuerte y hay que aprovecharlo pero fíjate que bueno mencionan acerca de la interoperabilidad la compatibilidad de todos los productos pero nadie les menciona la preparación que deben de tener para poder instalar estos dispositivos entonces es ahí donde entran o entramos nosotros para preparar todo lo que es un sistema e interconectar todos esos dispositivos todo el mundo lo menciona alberte dice ok cómprate tu apagador este philips este tu cámara nest pero nadie te dice realmente lo que necesitas tener en la red para que estos dispositivos puedan funcionar correctamente estás de acuerdo sí ahora hay que recordar que siempre van a existir dos tipos de mercados no el mercado del do it yourself que son gente que quiere dos tres dispositivos que van ellos a la tienda y los compran y los instalan y está el mercado profesional de automatización por gente como nosotros en donde se involucran ingenieros se involucran arquitectos son proyectos más grandes donde se necesitan preparaciones y etcétera y es donde jugamos nosotros siempre va a haber la división de estos dos mercados y siempre van a existir estos dos mercados no yo nunca veo el dueño de una casa de mil metros cuadrados yendo a vez va y comprando 700 dimmers para instalarlos él en su casa entonces siempre va a haber una necesidad para los sistemas profesionales y siempre obviamente va a existir todo el tema retail comercial que evidentemente va a ser mucho más grande que es para la gente que quiere hacerlo por sí solos y comprar los dispositivos y hacerlo y esto va a ser obviamente mayor en el mercado americano en Estados Unidos la gente está acostumbrada a esto los dispositivos están desarrollados en su idioma tienen soporte técnico al día etcétera en México y en otros países donde la mano de obra es más barata estamos acostumbrados a que nos hagan todo aunque se escuche feo pero contratamos gente para todo cada quien se dedica a lo suyo la gente sale y trabaja y no se dedican a ellos a hacer sus instalaciones en su casa y mucho menos entonces tenemos ahí una ventaja hablando de crecimiento les quería platicar internamente en dealer shop en México terminamos el 2021 la verdad bastante bien tuvimos un crecimiento arriba del 15% lo cual nos nos hace muy felices y esto obviamente pues es gracias a nuestros integradores lo cual me hace pensar que ustedes también tuvieron un crecimiento tuvieron que haberlo tenido se hicieron las cosas bien y me imagino que así fue porque si ustedes no crecen nosotros tampoco si ustedes no crecieron algo están haciendo mal acérquense a nosotros y con mucho gusto los ayudamos pero la mayoría de ustedes les aplaudo muy bien me imagino que tuvieron un buen año y viene otro mejor así que abusados pónganse las pilas y vamos a darle mi querido Zambú ¿cómo ves? bien si lo había leído bueno además desde el 2019 se lanzó pero pues es algo que es una alternativa más señores acuérdense de eso antes la tecnología estaba al alcance de cierto sector hoy en día pues ya cualquiera puede adquirir un apagador que a mí no me gusta el término que le llaman a lo que le llaman apagador inteligente no o sea lo mismo haces cuando lo prendes y lo apagas de una aplicación lo mismo hacías con un control remoto ¿estás de acuerdo? inteligente sería cuando ya tienes una programación dentro de y puedes operarlo en ciertas circunstancias si si me late ahí esa pues la interoperabilidad imagínate que con Google le mandes a pedir a Siri que haga esto ¿no? no no creo que este se van a dejar no todavía va a haber este de hecho este lo retrasan hasta mediados de año para poder volverlo a lanzar lo que es Matter es complicado digo ahí la interoperabilidad y el lenguaje que se abren entre ellos o sea hay que ver las compañías es como lo que pasó con Google ¿si viste esa noticia? ¿cuál de todas? la que Sonos le ganó a Google en la demanda que hizo para los que no saben Sonos tiene muchas patentes acerca del wireless audio y en el momento de evolución de Sonos pues compartió toda esa información con Google para que a través de los altavoces de Sonos también se pueda utilizar el Google Assistant entonces lo que hizo Google literalmente fue agarrar una de sus patentes y posteriormente ocuparlas dentro de sus altavoces de Google Nest que en la próxima actualización que va a haber los Google Nest este ya no van a tener la funcionabilidad de Multirro ya cada altavoce lo vas a tener que operar de manera independiente como ves está impresionante la verdad eso está bueno nos da fuerza a nosotros es correcto entonces yo todavía como que veo Matter como que hay que ponerse de acuerdo entre todos de hecho esa noticia de las patentes de Sonos salió desde el 2018 que decía Sonos yo no puedo competir ni con Amazon ni con Google pero yo creo que su crecimiento de Sonos le dio la oportunidad a que ahora sí compitiera con ellos y en 60 días más o menos van a darle el veredicto a Sonos de que pues Google tiene que pagar o tiene que eliminar sus altavoces del mercado o es seguramente les van a pagar o los van a comprar completos pero bueno este otra cosa interesante que vi no sé qué tanto se metieron así es está durísimo el tema del healthcare en la casa o sea de todo el tema de monitoreo de salud más que nada en las casas entonces les voy a estar pasando un poquito más de información un poquito más relevante pero prácticamente la casa va a empezar a interactuar de forma más cercana con la salud de la gente que vive dentro de la casa y va a estar monitoreando a esta gente no sólo en temas de salud pero en temas de accidentes entonces ya estamos hablando con un par de empresas que hacen esta tecnología obviamente apenas está muy nuevo pero vale la pena empezar a empaparnos porque va a ser un segmento muy interesante en las nuevas casas de inteligentes tal vez no a cortísimo plazo pero a mediano plazo y pues hay que estar al tiro ¿no? sí van a venir un smartwatch ahí que prácticamente te monitorea todo sí y para los que no vieron vayan a ver el coche de BMW que cambia de colores está bastante chistofón no lo viste métanse a ver BMW busquen si es BMW color changing car o algo así y les va a aparecer ahí 500 links veanlo yo me muestro en el de Sony bueno el equipo de Sony versión 2 creo que nos extrañamos mucho ya llevamos 17 minutos fajando yo creo que ya estuvo bueno no de año no pues el año pasado nos aventamos dos horas entonces no está de más no está de más pero yo creo que es hora que empieces hablar un poquito de CCTV circuito cerrado de televisión que no sé si ya deberían de cambiarle el nombre ¿no? CCTV ya está como muy anticuado como que CCTV análogos ¿no? con estas cámaras en con dipot en otro lugar exactamente fíjate que no solo ese el nombre de smart home yo ya vi que están empezando a cambiarlo por el término intelligent home intelligent home vean la diferencia entonces si quieren vamos a cambiar el término CCTV por seguridad ¿no? porque ya integra mucho más cosas que un solo circuito cerrado pero bueno ya ya la zambudio empieza empieza no tengo idea de tu presentación no la he visto aquí estoy no, ni tengo presentación al ver ok pues lo que tengas no tengo nada no tengo nada de información no, al contrario tengo bastantes links que compartir ya que pues la mayoría de las soluciones en seguridad ya vamos a hablarlo de esa manera ya no en CCTV pues simplemente lo que son las alarmas y la videovigilancia realmente es complicado aquí con nosotros en Latinoamérica ya que tenemos miles de marcas en las cuales muchos clientes quieren que sean compatibles con el sistema hay una de las cuales una de las razones por qué no todas las marcas son compatibles es el famosísimo encoder el encoder es la información que lleva los fotogramas de video a través de los datos y el encoder realmente es el encargado de mandar los fotogramas hacia los dispositivos móviles muchas veces las cámaras en sí la manufactura es la misma de la mayoría pero lo que cambia es el firmware el sistema operativo que tiene cada cámara por eso es que no todas son compatibles dentro del sistema por aquí déjame compartir la pantalla he estado tratando de agregar mi navegador virtual pero no sé por qué no me deja y alguien si empiezan a tener dudas sobre el CCTV o sobre videocámaras de seguridad o algo referente al tema por favor escríbenmelas por acá y las vamos contestando con mucho gusto antes de empezar con el y tú mencionas CCTV todavía la parte de videovigilancia seguridad este es importante y lo tengo que aclarar señores ahorita las cámaras se conectan a través de una aplicación o a través de una cuenta en la nube todavía no son compatibles con el sistema si ustedes compran este NEST RING doorbell existen drivers pero nativamente no hay un driver que pueda ver o visualizar una cámara que se conecte a través de la nube ya lo menciono para que se eviten la pena de decirle al cliente de que si no se preocupe yo se la pongo en un momento pero no no es así señores ninguna cámara este que se conecte a través de la nube puede ser compatible estoy compartiendo pantalla ok yo déjame poner la pantalla 2 y la información que voy a a poner este en este momento va a ser la siguiente déjame convertir a Leti que no ha regalado donas Alberto ahora si no no quiere regalar donas puedes escuchar mi licuadora o no se oye a ver échale ya está prendida ah no no se oye tienes buena cancelación de ruido tengo el tímpano reventado Leti ¿estás viva? Leti ¿quieres regalar unas donas? ¿dónde estás Leti? ya se presente oye Leti este ponte de una vez ahí el link al webinar de la semana que entra creo que la semana que entra a San Budio mande este ahí está Leti es puente en Estados Unidos entonces no sé si voy a estar para el webinar de la semana que entra pero bueno ya sabemos mientras por favor díganos de qué quieren hablar la semana que entra si tienen alguna idea o alguna necesidad por favor díganos de qué quieren hablar Leti te vamos a dejar hoy escoger a quién le quieres mandar unas donas ¿cómo la ves? mandanlas a mí ok ahorita en lo que decide Leti que a dónde las voy a mandar pues que escoja la Sara ahí la lista que tenemos ¿no? ¿cómo ves? ¿quién quiere donas señores? a ver levante la mano dice Atahualpa que le mandes a Miguel vamos a buscar algún Miguel para mandarle las donas ahí está Miguel Ángel Vélez Mesa Miguel Ángel por favor hágase presente no Atahualpa usted dijo a Miguel no dijo o sea yo dijo a Miguel ahora se las vamos a mandar a Miguel le vamos a hacer caso por güey por güey exactamente por no saber hablar ahora Leticia por favor ponte contacto con el señor Vélez Mesa y le manda sus donas ahí tiene nosotros usamos lo que ustedes dicen señores qué mejor ejemplo que esto ¿no? sí ya vi tus vendedores ahí sí ahí están haciendo los emensos un saludo al señor Casas al señor Pérez el señor Pérez está covidoso también así que si no les atiende de inmediato entiéndanlo está todo lisiado ahí en su en su virus muy bien mi Leticia si está dura la cosa ahora sí entonces lo primero que hay que comprender Albert es cómo funciona el MJPEG frente al H264 esto es solo la codificación que tiene la transmisión de las imágenes a través de una cámara por la red este documento se los voy a poner aquí en el chat para que lo puedan leer me he dado cuenta que muchas veces señores aunque yo les comparte el link no le toman la atención y poderlo leer un poquito o dedicarle tiempo a comprender a qué se refiere toda esta información todo lo que les he comentado o la mayoría de la información la he obtenido dentro del portal de control form nada más la cuestión aquí es que hay que encontrar cuál es el término adecuado para encontrar la información ese más de que te gusta 7 o 8 años teníamos la versión 2.5.3 y bueno en ese tiempo teníamos la codificación la que es MJPEG en la cual pues era una resolución muy baja los fotogramas eran muy lentos y pues no se diga la resolución lo que permitía tener el voy a llamarla así en ese modo MJPEG era lo siguiente de que pues realmente teníamos ahí la particularidad de que podíamos visualizar la imagen de una cámara conectada a VIP y que tuviera esta codificación muchas veces tuvimos el conflicto y digo aquí lo menciona el artículo de que los problemas que habían era de que si esta cámara que transmitía MJPEG la visualizabas a través del navegador de control 4 de control 4 perdón no la podías visualizar a través de otro dispositivo a lo que me refiero con un NBR e inclusive había conflictos que cuando metías un NBR junto con el sistema de control 4 era la solución o visualizarla a través del app de control 4 o visualizarla a través del app del propio grabador entonces ahí fue complicado y lo menciona control 4 de que pues estuvieron buscando ese tipo de soluciones para que la cámara la pudieran ver en múltiples dispositivos y bueno a partir de la versión 2.5.3 que ya iniciamos con la versión 2.6 se empezó a implementar la codificación H.264 y como les dice aquí fue diseñado para tratar específicamente con el escenario de flujo de video de bajo ancho de banda y además es un estándar de un organismo de estándares internacionales esto que hacía que bueno que este tipo de codificación la podíamos visualizar a través de los dispositivos de control 4 y también tener simultáneamente la grabación de estos dispositivos entonces este ahorita ya incluso ya hay la decodificación H.265 es un poquito robusta todavía no entra en los términos para la la compatibilidad con control 4 pero bueno en términos generales pues cualquier cámara puede adoptar estas codificaciones y posteriormente a veces podemos tener conflicto en la transmisión de video y eso es un tema importante ¿no? antes de que te sigas antes si se acuerdan cuando íbamos a hacer la integración de un sistema de circuito cerrado de televisión ya no le quiero llamar así me lo rebautiza el público por favor cuando hacíamos no tampoco es vigilancia cuando hacíamos un sistema de estos nos teníamos que asegurar que la cámara fuera compatible con el DVR porque antes eran DVR o con el NVR y que estos sean compatibles con control 4 y que estos sean compatibles con la red ya no es así si se dan cuenta empiezan a hacer estándares y ahorita tú puedes hacer prácticamente cualquier cámara IP que cumpla con esto lo puedes integrar prácticamente a cualquier NVR que cumpla con esto y lo único que tienes que hacer es asegurarte que control 4 tenga el driver adecuado para controlar ese NVR y estás listo ¿no? entonces obviamente hay niveles en todo como siempre ha habido en cámaras en NVR depende de lo que estás buscando y hay un millón de funciones y de cosas que pueden ustedes buscar y encontrar en las cámaras si quieren que sea interior o exterior si quieren que grave o no en la oscuridad si quieren que tenga micrófono o no si quieren que tenga movimiento o no y entonces ustedes van seleccionando la cámara y la van casando con el NVR les repito como siempre les he dicho siempre lo mejor es tratar de poner productos que están desarrollados para funcionar con su papá ¿qué quiere decir? siempre es mejor tratar de meterle a la cámara un NVR que sea de su misma marca o de su misma familia porque están probados están seguros de que va a funcionar van a tener un soporte técnico mucho más fácil si ustedes meten una cámara de una marca y un NVR de otro probablemente si funcione pero el día que tengan un problema le van a hablar al de la cámara y le van a decir no pues es que no es mi NVR marquenle al del NVR y entonces van a marcar con el del NVR y le va a decir lo contrario y entonces se van a estar peleando siempre traten de poner una solución que combine y que esté diseñada para trabajar con el sistema y pues obviamente es un comercial para Control4 Control4 diseña en conjunto con Luma y con las propias cámaras de package que yo creo que van a desaparecer ya pronto pero las diseñan en conjunto para que trabajen de manera perfecta y se integren de manera perfecta sin mayor problema entonces siempre cuando tengan oportunidad utilicen este equipos que están desarrollados entre mismas marcas para que funcionen de mejor manera perdón por la interrupción pero no está bien porque aquí tengo otro artículo que a todos ustedes les puede ayudar y les menciono que se llama un driver de test de cámara para antes de poder implementar o decir que si es compatible ustedes pueden hacer las pruebas déjame pasar el link al chat para que lo puedan anotar y con este driver ustedes pueden probar si la cámara que van a utilizar es compatible dentro del sistema y se integra una cámara IP mediante el controlador de prueba de compatibilidad de cámaras este artículo se explicará cómo utilizar el controlador de prueba de compatibilidad de cámaras para encontrar la URL que es la dirección de la cámara adecuadas bueno adecuadas de la cámara perdón a fin de crear un controlador para una cámara IP o DVR o NVR y etc puede ser y este controlador no debe usarse para ver las cámaras en un navegador como una solución permanente solo para ayudarlo a desarrollar su propio controlador en palabras comunes explícanos este driver qué es y para qué sirve ok este driver en cuestión Albert lo único que tiene tiene dentro de los scripts del diseño varios tipos de codificación lo único que tenemos que nosotros poner es la información de la dirección de la cámara ya sea por URL o por una dirección IP los puertos de comunicación estos son importantes y lo que es el usuario y password ya dentro de la documentación nosotros tenemos que agregar el tipo de información el URL para JPEG que es para fotogramas fijos el MJPEG para la parte del video de baja resolución y el URL el H264 realmente para lo que para lo que Samudio no puede hacer a Samudio le cuesta trabajo hablar con idioma de humano este driver sirve para los que ya tienen una cámara que la prueben con el sistema para ver si es compatible o no antes de instalarla tal vez tienen 100 cámaras y necesitan instalarlas antes de que instalen las 100 cámaras y luego las prueben pueden agarrar una cámara bajar este driver y probarla para ver si funciona bien esto no es lo ideal siempre sería ideal que diseñen el proyecto ya conociendo las especificaciones de sus equipos y que sepan que va a funcionar antes de comprar los equipos ok pero esta es una solución por si ya tienen el equipo o tal vez es una remodelación o es una actualización de un sistema o algo así y necesitan probar las cámaras bajan este driver se me hace bastante buena herramienta y ahora si Zambudio explícales como funciona bueno aquí realmente lo que único que hacen es conectarse a la cámara ahorita no la tengo la cámara en línea porque apaga en el NBR y lo que hay que obtener son los URLs estos son los URLs que piden de información pues para poder ver o visualizar si la cámara está disponible déjame conectar aquí al sistema local para poder ver que qué tipo de URLs son los que necesitan y sobre estos hacer las pruebas de la visualización de imágenes que de hecho si la quieren complicar más señores digo para los que ya tienen tiempo con nosotros y nos llegan a escuchar después hay un creador de drivers de cámaras ese lo tengo aquí ahorita déjeme que se esté conectando y ese ya sería más lenguaje más técnico y para los que quieran utilizarlo aquí lo pueden obtener realmente Albert lo que necesita una cámara es la codificación este es un artículo para la creación de una cámara utilizando el driver editor versión 2.0 este se ocupaba para las versiones 2.5 3 2.6 2.7 2.8 y 2.9 y 2.10 pero todavía puede implementarse para para este ¿cómo se llama? para este estas nuevas versiones y como lo dice aquí el driver versión 2.0 es un software obsoleto todavía está disponible pero realmente tiene ahí ciertas funciones que no son compatibles actualmente con la versión 3.0 entonces aquí digamos que tú metes el tipo de driver que vas a crear la información y en el script es aquí donde me refiero Albert donde modificas todo ese tipo de información la url qué tipo de codificación va a tener la cámara y sobre este editor pues tú literalmente vas a poder modificar cualquier tipo de cámara y hacerla compatible dentro del sistema de control pero bueno pues para obtener esta información pues tú simplemente tienes que poner la cámara o visualizar la cámara pues para poderla ver y obtener esta información a través de los url estoy conectando al sistema ¿cómo van señores? estamos muy técnicos ¿quieren que le bajemos tantito? o van bien mientras te digo que Bernardo Landero pregunta dice ¿se pueden activar alertas o comandos usando los sensores de movimiento que las cámaras tienen incluidos? dice sé que en el chat se puede y funciona de maravilla sí obviamente depende Bernardo del tipo de cámara vamos a esa cuestión depende del tipo de cámara aquí dentro del Compose tengo Luma tengo HitVision Package Luma DVR y bueno no todas las cámaras por ejemplo aquí donde está el driver editor tiene toda la digamos que las funciones habilitadas que permite hacer el driver pero si el driver no tiene alguna función específico aquí literalmente no te van a aparecer esas funciones como por ejemplo vamos a la programación en todas las cámaras no existen programming solamente existen acciones déjame modificarlo y ampliarlo aquí está si yo me voy a los ajustes de cámaras pues no tengo ningún tipo de información o solución que pueda yo hacer ni variables ni nada por el estilo ya vieron y aquí depende mucho el tipo de cámara si yo me voy a la parte de acciones y busco en la cámara Luma que es lo que me permite hacer dentro de la programación aquí simplemente lo único que me permite tener y el comando en específico es el habilitar o deshabilitar la máscara en la cámara ya vieron enable disable no hay otra función no hay nada por el estilo aquí bueno este Google Nets Master estaba probando el día viernes y bueno si me voy a la parte de la cámara Hit Vision la cámara Hit Vision que me permite ser entrar la imagen cerrar la imagen reiniciar cámara cambiar brillo contraste y saturación si me despliego una cámara package de aquí la cámara package ya tiene más funciones en las cuales donde puedo deshabilitar habilitar lo que es este el sensor de movimiento el reiniciar cámara bueno exposición etc etc tiene varias opciones que me permite hacer la cámara de package para poder utilizar esas funciones dentro de control for ¿por qué es eso señores? ¿por qué ustedes creen que las cámaras de package si tengan esas funciones y las de Hit Vision no? quiero ver quién se va a ganar unas donas a ver ahí está dice Atahualpa dice tengo un sistema con NBR y cámaras Hit Vision las puedo visualizar pero no puedo manejar el PTZ y es exactamente lo que estamos hablando exactamente los drivers que se hacen para Hit Vision no los hace control for los hace o Hit Vision o un third party como show main ahí está o driver central o etc entonces pues depende de ellos lo que quiera meterle al driver y lo que les permita hacer su sistema si tú hubieras metido una cámara de Luma o de package estos drivers son responsabilidad del fabricante que es control for hacerlos entonces le meten obviamente todo en la driver que dice dice Atahualpa les voy a mencionar en la info del driver dice que si se puede ok Atahualpa entonces tienes que contactar directamente al desarrollador que es John May y darle la inquietud de que tu cámara no funciona ya que déjame mencionar esto Albert ya que muchas veces a mí me piden soporte de los drivers que se venden por esta plataforma y pues ni como lo dice control for ni nosotros tenemos injerencia en el desarrollo de este driver entonces ahí Atahualpa si no te funciona la cámara PTZ si compraste el driver a través de Heat Vision yo te pido que por favor te metas a la página directamente de John May y mandes tu correo y explicándole que tu driver no funciona la cámara y ya te están mandando la goma mi querida Atahualpa para que lo entiendas de una forma fina y elegante el señor Zambudio te está dando cuernos la verdad es que no tenemos injerencia no sabemos ni cómo está desarrollado el driver no sabemos ni cómo funciona la cámara entonces no no podemos aquí darte herramientas que ya se dio cuenta por eso les digo utilicen utilicen las herramientas que les va a ser más fácil ustedes integrar tal vez a su cliente le ahorraron 50 dólares o 100 pero vean el lío en el que se metieron y cuántas horas más le van a tener que dedicar a esto para sacarlo adelante entonces ustedes díganme que les conviene además que cuando le venden productos más baratos a sus clientes ganan menos dinero pero bueno aquí es mi querido Zambudio así que Atahualpa se queda con ganas de donas pero el señor Miguel le agradece las donas o no señor Vélez dígame usted ya se ok síguete ok entonces ahora sí que dependiendo de la cámara aquí bueno hay drivers compatibles no compatibles normalmente hace 10 años bueno desde el inicio teníamos Panasonic y Axis que eran las cámaras más compatibles con los navegadores en ese tiempo de Control 4 pero pues ya las marcas y los modelos pues han sido descontinuados entonces este pues ha ido evolucionando y varias cámaras hemos probado aquí nosotros ahorita le estaba preguntando aquí al compañero de Mario de cuál es la otra cámara que nos faltaba probar y hay un acceso en el inicio en la cual sí llegan a funcionar este en el inicio esta cámara esta cámara sí funciona pero también depende de cada cámara tiene sus pros y sus contras si son PTZ mecánico o PTZ digital ese es un punto importante señores el PTZ mecánico es cuando la cámara está motorizada y realmente hace un paneo un tildeo y un zoom pero en la mayoría de las cámaras el PTZ es digital lo que hace es por la resolución máxima que tiene en la cámara ampliar la imagen y sobre la imagen ampliada ustedes ya pueden hacer paneo y tildeo de esta cámara entonces dependiendo del tipo de cámara que ustedes agreguen pues simplemente se van a dar cuenta de cuáles son los alcances que van a tener en el sistema y dije vamos a la a la Uniview y realmente la Uniview pues no tiene nada ya vieron prácticamente nada más la podemos monitorear un punto importante algo que hablé la semana con ahí con un dealer fue lo que me dijo de que este cuando meten otro tipo de cámaras que por qué los sistemas que se integran con Control 4 son cards y él de una manera muy simple le explico al cliente mira si tú compras tus cámaras si tú compras todos tus equipos por separado vas a estar indagando dentro de aplicaciones en tu teléfono lo que te ofrece Control 4 es lo siguiente que a través de una misma aplicación poder visualizar tus cámaras y al momento de estar visualizando poder grabarlas y todo el tiempo recibir notificaciones de alertas sin dado caso que tú las quieras tener programadas ya que muchas veces lo que ven complicado a algunos clientes es de que si les hace un ejemplo en general es de que el valor de una cámara que se integra con Control 4 vale el doble de una cámara de HitVision y los clientes no ven el potencial que le pueden dar esta cámara o el mismo integrador ya que realmente pues puede programar prácticamente todo dar seguimiento alerta pero es que no es solo eso porque cuando lo dices así ¿te ofende o qué? no, no se ofende pero el cliente dice ¿sabes qué? me voy a gastar no sé 20 mil dólares más o 10 mil o 5 mil dólares más puedo tener dos aplicaciones y ahorrarme 5 mil dólares pero no solo es no solo es eso o sea el integrador tiene que entender que su tiempo vale mucho dinero y hacer la integración con un sistema nativo le va a tomar mucho menos tiempo que hacerla con uno que no es además de que va a tener las garantías y los soportes que necesita para arreglarlo si es que tiene algún problema de forma prácticamente inmediata ¿no? entonces el tiempo del integrador también cuenta el tiempo que va a tener que el tiempo que se va a ahorrar en diseñar en instalar en programar y luego después de que entregue la obra en soporte técnico también cuenta ¿no? además de que las actualizaciones los dispositivos van a funcionar mejor acuérdense que específicamente en tema de video todo el sistema de control force se actualizó hace poco los touchscreens las cámaras los videoporteros para que funcione de forma mucho mucho mejor en las tabletas en los iPads y en los teléfonos la calidad de video el intercom todavía funciona mucho mejor entonces es un sistema mucho más integral si lo hacemos con con las marcas que nos recomienda el el sistema ¿no? yo sé que ya parece mucho comercial pero no y aunque sea comercial Albert pues nosotros mismos nos hemos dado cuenta cuáles son las mejores soluciones que hemos hecho y a veces hemos tenido tropiezos en implementar o el saber o en desconocer este tipo de información y poner cualquier tipo de cámara ¿no? pero acostúmbrense miren empiecen cotizando lo que ustedes le recomiendan realmente y honestamente al cliente y luego ya si él se quiere ahorrar y tal vez quiere perder algunos de los beneficios y está dispuesto a no sé a que se le complique un poco más en el futuro entonces ya ofrezcanle alguna otra cosa más creo que el cliente es mejor que sepa el alcance que tiene su sistema para que así sea consciente de que si realmente quiere tener un mejor sistema pues tenga que agregarle ahí ciertos números a su cuenta y poder mejorarlo pero muchas veces ni los clientes están enterados de lo que le están instalando entonces ahí también está lo complicado ellos piensan que tienen lo mejor y pues realmente pues cuando ellos ya van conociendo van preguntando qué es lo que se puede hacer pues se dan cuenta de que pues la cámara o el sistema pues no tiene el alcance suficiente y ya en ellos ya se ve que pues no en control no buscaron la solución que esperaban pero bueno esto es en general sabemos los drivers la compatibilidad los tipos de cámaras las marcas que sí que no cuándo y dónde también depende mucho de la red señores vuelvo a repetirlo parezco disco rayado pero todavía me siguen llamando no no pareces disco rayado pareces este botarga es lo que parece o sea de disco rayado no tienes ni tantito mi querido Sambudio no metafóricamente no físico ok perdón disculpe te confundas te quiero tú sabes que te molesto porque te quiero ya sé ya sé si ustedes no lo saben señores a Albert después de cada webinar o en la semana soy el que más lo chinga en la semana y cuando no también y cuando no también no ya no fíjate que ya no te he mandado a mí me enseñó ya como que bajó tu humor me has perdonado no no el que bajó fue el tuyo no el mío sigue igual pero ya ya ándele bueno entonces este todo ese tipo de problemas de vamos a resumirlo en pocas palabras se la resumo a Albert es el este la codificación MJPEG H264 esa es una los URL que sean compatibles los puertos que también tengan disponibles para poderlos meter en el driver y bueno aquí hay otra ya este copié el link se lo estoy pasando aquí en el chat para que vean que existe un link de guía de configuración y soluciones de problemas de cámara IP déjame pasar este artículo a la siguiente ventana y poderlo explicar de manera resumida los primeros conflictos que tenemos señores en la codificación de una cámara IP es los puertos ahí en algunos casos cuando las el ya iba a decir CCTV pero ya lo dije en las cámaras cuando tenemos VLAN tenemos un conflicto con los puertos no saben cuál es el problema para que ControlPort pueda visualizar una cámara IP a través de una VLAN aquí prácticamente hay que conocer todas las características de la cámara para que este pueda funcionar y bueno y conocer los puertos que tienen estos dispositivos ya me estoy conectando a una cámara aquí y la vamos a visualizar ¿sale? entonces esta guía pues poco a poco les va a ayudar es un poquito austera todavía teníamos cámaras living y bueno aquí es un ejemplo de que en general lo que se necesita tener de configuración en una cámara para poder visualizarla por ahí me está faltando un punto importante en el cual ¿por qué las cámaras se pueden visualizar tanto en el sistema de ControlPort y ser grabadas al mismo tiempo? no sé si han oído hablar del multi-streaming hay cámaras que solamente tienen un simple streaming en el cual directamente hacia el grabador se conecta pero este streaming no permite ser visualizado a través de otra plataforma entonces también tomar en cuenta esa compatibilidad si su cámara no es multi-streaming simplemente no la van a poder echar a andar sin eso ya que la configuración o el software de la cámara pues no está definido para compartirlo con los demás sistemas yo digo que ahorita les voy a poner el grabador que tenemos nosotros este todavía no prendo el que tenemos local aquí configurado porque como no tiene disco duro se la pasa alertando cada rato y no nos deja escucharnos los voy a tener que poner el de la oficina para los que no lo conozcan ahorita van a conocer la oficina mientras señores díganme por favor si tienen alguna pregunta y les pido ahí está Yolver dice hola hola hermanos yolvary pereira de regreso mi querido yolvary qué gusto me da verte aquí con nosotros te extrañamos dónde estaba usted perdido señor yolvary se conecta ya terminó todos sus proyectos yolvary quién sabe mario creo que ya lo corrieron o algo qué pasó mi querido yolvary por qué te dignas visitarnos nuevamente en venezuela le volviste a tus a tus orígenes sí oigan escríbanme de qué quieren hablar la semana que entra o se van a quedar sin les aviso les aviso y les abierto bueno ya también es importante no me mandaron información del multidisplay driver yo ya le mandé mis bots a Albert estoy a punto de ganar mi mi control remoto mío sí señores acuérdense los que hayan habilitado el driver de multidisplay lo queremos ver en acción no en composer en acción yo me conectaré directamente a su sistema y verificaré si lo tienen habilitado y sobre videollamada lo tenemos que visualizar que esté funcionando y para los que lo manden van a entrar a la rifa de un control remoto mío que les vamos a hacer llegar con todo gusto ok ya entré aquí a lo que es este el grabador de la oficina y bueno aquí literalmente hay dos cámaras que no estoy visualizando esas por cuestión de la cámara ya también tengo que cambiar la configuración y actualizar todo esto este aquí para los que se alcanzan a ver estas son las oficinas aquí está administración aquí está gerencia que gerencia se encuentra en Miami yo no sé por qué aquí tenemos todavía la cámara los accesos estamos en un lugar industrial para los que nos ven fuera de México esta es una zona industrial aquí en Don Jalpan en México y bueno por eso ven muchos almacenes aquí tenemos el almacén por ahí síganme en el TikTok y van a ver las caídas que se han dado y los golpes que se han puesto y este y vaya aquí ya este árbol pues ya no está estorbando pero no los podemos quitar tenemos que pedir un permiso a la delegación y este es el que nos permite visualizar la parte posterior de la empresa bueno para poder yo visualizar todo este tipo de cámaras tiene esta cada cámara tiene la la funcionalidad de ser multi streaming esto que quiere decir que tiene un streaming principal y un sub stream para que yo lo pueda ver a través del sistema de control 4 por ahí Albert pues tiene la aplicación en Miami y literalmente él cuando se quiere conectar directamente a la oficina este simplemente abre la aplicación de control 4 y está visualizando estas cámaras en lo general aquí les voy a comentar algo tengo este como se dice cuando tienes una mezcla bueno más bien es una mezcla de cámaras en algunas tengo este Lily tengo Spike Cloud y creo que me está faltando ahí este no sé si es Hit Vision o es Luma entonces lo que les quiero comentar a continuación dentro de los ajustes ustedes pueden como dijo Albert al principio ustedes pueden visualizar cualquier cámara IP dentro del mismo este grabador y siempre cuidando las las configuraciones de cada de cada de este cámara si se dan cuenta aquí te estoy entrando directamente al a la configuración de las cámaras a través del NBR y cuando escogemos cada una de las cámaras nosotros podemos modificar lo siguiente la dirección IP el protocolo aquí hay bastantes protocolos los grabadores de Luma realmente tienen una versatilidad de compatibilidades con cualquier cámara en la cual pueden grabar cámaras Hit Vision Luma o protocolo OVNIF Visual Link bueno para no irme con toda la lista Axis Bosch Canon Panasonic Samsung Samsung Sony VivoTec y Savio y si en algunos casos ustedes no tienen el protocolo como tal lo pueden hacer custom custom es configurando el puerto de control del manager el canal de la cámara el nombre de la cámara usuario y password la transferencia o el transfer protocol aquí es muy importante dejarlo en auto puede ser por TCP o UDP ya lo hemos mencionado ahí en una de las redes que hicimos y bueno hay grabadores señores los grabadores Luma ya cuentan con su propio switch POE para poder conectar las cámaras de manera directa y no depender de un switch alterno y esto a su vez nos ayuda también a tener un mejor ancho de banda dentro de nuestra red ya que muchas veces cuando ponemos no sé 16 cámaras IP más los sistemas de audio este video dentro de una misma red pues tenemos un poco una latencia muy muy robusta y eso lo que nos hace a veces que la red se vuelva déficit entonces ustedes pueden decidir aquí realmente que bueno pueden configurar todas las características de cada cámara que protocolo tienen aquí se han y la cámara está manejando el streaming principal el stream y posteriormente los protocolos RTSP la transparencia automática y el puerto de configuración Mario puedes prender el otro grabador aquí lo que voy a especificar a continuación es de que todas estas cámaras están conectadas directamente a la red que quiere decir esto que no están dentro del NBR y yo las estoy visualizando a través del navegador de control aquí está vamos a seguridad vamos a esto es la alarma y aquí estoy visualizando las cámaras en algunas voy a tener latencia en otras he hecho pruebas y aquí la primera imagen es las imágenes que podemos ver de manera ustedes lo ven ampliado pero dentro del navegador pues es una imagen estática ya al momento de darle clic a la cámara a continuación empiezan los fotodramas si ven por ahí vino una chica por ahí vino el señor y pues literalmente eso es lo que estamos viendo en tiempo real yo estoy visualizando a través del sistema las cámaras se está grabando y todavía aparte nosotros este por el monitor estamos este viendo simultáneamente todas estas cámaras por aquí quiero entrar creo que por aquí tengo déjame regreso tantito por ahí se alcanzan a escuchar un pitido desde el el otro grabador es uno que cargamos del almacén ya saben que tenemos acceso directo y podemos hacer pruebas de cualquier equipo entonces todas estas cámaras están por IP de manera independiente a este fuera del switch del derogador de luma creo que por aquí es la que tenemos esta es la que es creo que Heat Vision este es Heat Vision por aquí tenemos creo que hay una de las las que no podemos ver esas spike clubs y bueno literalmente podemos conectar cualquier tipo de cámara ustedes se preguntarán ¿y cómo tienes los drivers dentro de Control 4? los drivers dentro de Composer pues vienen de manera independiente de conectarme a Composer o sea que lo vamos a dejar también en cambio de sistema ahorita les voy a platicar una de las ventajas que tienen los grabadores de luma y lo que pueden hacer dentro del sistema con Control 4 para que no dependan de más nodos de la red y conectarme este las cámaras ok en algunos casos para los que todavía tienen Leading les aconsejo actualizar el driver a la versión 2018 es el más reciente para que pueda funcionar con los touch de Control 4 aquí tengo una habitación dedicada a puras cámaras aquí está aquí podemos ver los drivers de cada una de ellas vemos Leading la cámara anterior Leading Glorieta Almacén ahí también otra de las cuestiones que mencionó Albert fue lo siguiente el no estar perdiendo nuestro tiempo en ir a resolver cosas que ya sabíamos estas cámaras señores nosotros aquí este dentro de las instalaciones de Dealer Shop pues llevamos desde el 2018 y solamente creo que se ha reemplazado una cámara en la cual pues esta cámara fue expuesta a la humedad y literalmente pues echó a perder pero la mayoría de las cámaras siguen siendo nativas desde el 2018 para que se den cuenta que realmente no hemos hecho grandes cambios hemos adoptado las mismas cámaras lo que sí hicimos fue cambiar de grabador teníamos un Leading lo cambiamos a Luma y posteriormente pues las cámaras siempre se han mantenido lo que sí les recomiendo yo actualmente es actualizar los drivers ya que muchos drivers este pregunta el señor Trillo dice si conectas las cámaras directamente al NBR disminuyes el tráfico de red para los otros servicios sí sí mi estimado Adán Trillo de hecho ahorita ahorita nomás es el punto que iba Albert le estaba explicando en esa parte ahorita yo las cámaras dentro de Euler Shop las estoy integrando de manera independiente o de manera sí de manera independiente al grabador y bueno aquí tenemos una red robusta en las cuales pues puede soportar todo el streaming de las cámaras pero si no quieres y yo creo que en un futuro lo vamos a hacer ahora que nos actualicen el servidor estas cámaras las vamos a reemplazar al switch de red y las vamos a conectar directamente al grabador por aquí tengo ya un grabador de Luma es una Luma 510 si quieres ya vámonos a la parte de los dispositivos y explicarle lo que pueden hacer venga pues sí mi estimado Adán disminuyes el tráfico ya que dentro del mismo del mismo grabador genera un DHCP y ese DHCP es este directamente del grabador y no depende de la red entonces por eso así disminuye el tráfico si escuchan ese pitido es el grabador no tiene disco duro es un grabador de otra les digo que modelo es y posteriormente pues ese pitido no nos deja en paz cuando lo estábamos programando en un segundo estoy entrando aquí a la a la página de SNAP alguna duda pregunta mira ya tenemos ya toda la parte nada más tenemos el puro viejo que es el único vendedor que existe pero ahí está García a ver no le muevas esa imagen García me oyes no nos está escuchando traición traición a dónde va ahí está hola Monse si nos está escuchando García ahí es Monse García para el que no la conoce estás en vivo y en directo Monse no te vayas a sacar el moco o algo así por favor saluda a todos los televidentes ahí está muy bien si quieres ya quítala no no es Big Brother esto mi querido Zambudio es Big Brother pero los tenemos aquí déjame poner aquí la imagen X hay que ver esta glorieta este grabador señores nos ha ayudado mucho a identificar quién tuvo la culpa de los accidentes que hay aquí en esta glorieta cada vez que se escucha el trancaso volvemos a ver las cámaras y vemos quién tiene la culpa ya que es muy común que en esta glorieta se agarren a a a trancasos ok bueno al punto en aquí va este que en en el sistema que estoy ocupando ahorita que tengo probando es un grabador de cuatro canales es este que tengo aquí este grabador de cuatro canales lo que me permite es tener lo siguiente ok ya mírenme las imágenes tomen en cuenta que estaba viendo la lista de precios hay equipos que ya incluye el disco duro y hay equipos que no entonces este más adelante les voy a recomendar un disco duro que se utiliza mucho en los grabadores para que no tengan conflicto y la compatibilidad de este disco duro pues puede funcionar bastante bien ya los hemos probado relativamente a la vida de un disco duro en un grabador es de tres años para los que dicen que cuatro años que cinco o seis no señores es tres años es la duración de un disco duro entonces para los clientes que ustedes tengan que ya tienen más de tres o cuatro años con el mismo disco duro les aconsejo que ya lo empiecen a respaldar o incluso a reemplazar ya que mecánicamente estos discos duros tienen un desgaste y cuando los discos duros dejan de funcionar a veces no tenemos ni la notificación de que el disco duro falló y a veces los clientes se quedan sin sin un respaldo dentro de su y eso es un buen pretexto para contactar a sus clientes antiguos y actualizarles el sistema decirles que necesitas revisar los discos duros de su NBR que no es mentira tal vez hacerle un cambio no sé darle servicio y mantenimiento a la gente y siempre se les va a pegar algo nuevo que quiere su cliente siempre va a tener una necesidad nueva porque o cambió la tele o le hablaron los de sky y le quieren poner los aparatos nuevos o quiere ampliar sus zonas de audio algo va a querer entonces siempre tengan ese contacto con sus clientes y sus arquitectos no lo pierdan es de donde van a estar creando chambas recurrentes exactamente y es algo que que relativa al ver muchas veces piensan que los equipos hoy en día son eternos ya no son así ya tienen una obsolescencia programada y a veces las soluciones son las que permiten bueno las compañías o los fabricantes las soluciones que ofrecen a veces lo que requieren es de que reemplaces los dispositivos entonces pues para darle un poquito más de vida a los equipos si hay que darles mantenimiento y pues literalmente oye dice dice Landero que te metas a eventos y le quites el pitido a tu NBR porque ya no puede entrar no tiene disco duro nos está amenazando con huir mi querido Landero no sea fresa que le pasa a usted está de está de nena no lo dejan jugar tampoco ya te lo van a contestar bueno este hay esa interrupción que tuvimos estoy aprovechando y les voy a mostrar que disco duro deben de usar siempre en los grabadores es este si ustedes buscan en internet el Western Digital Purple en 4TB es uno de los más recomendados 5500 revoluciones y este literalmente ya dependiendo de la capacidad de cada grabador puede grabar por ejemplo nosotros teníamos uno de 8TB para 12 cámaras duraba 30 días de grabación si ustedes ponen 4 cámaras pues literalmente les va a dar casi unos 45 días pero pues bueno ya depende de cada de cada grabador si quieren grabar todo el tiempo si quieren grabar por movimiento y la cantidad de cámaras que quieren grabar de manera simultánea ¿sale? entonces aquí pueden escoger entre 1, 2, 4, 6 y 8 TB para tener siempre el respaldo de la información y bueno ahí también tener este hoy en día ya este la delincuencia ya conoce tecnología ya sabe que un grabador es el respaldo de la es el respaldo que tienen los usuarios para poder garantizar su seguridad entonces también les recomiendo tener un grabador fantasma un fake para que cuando o no que no sea desafortunado si alguien les llega les llega a pasar pues que se lleven el grabador que es fake o inclusive tener dos grabadores simultáneos ya se puede tener un grabador remoto para poder este grabar sus cámaras y que este grabador no se encuentre dentro de su casa y no se pueden llevar toda esa esa información ok bueno a lo que voy entonces este es el NBR que estamos ocupando literalmente estas son las características de todos los NBR de Luma déjenme ampliar un poquito más la imagen se me fue ahí ok en la parte posterior de todos los grabadores cuentan con el switch que estos switch es POE es importante también ver las características de este switch POE ya que muchas veces no es un POE plus es un POE estándar que es hasta 15 watts la comunicación Ethernet el puerto USB para un disco duro para hacer los respaldos posteriormente podemos detectar audio dentro de las cámaras e inclusive cuentan con los bordes de conexión para los relevadores de seguridad a veces los grabadores tienen esa seguridad de que cuando se desmonta una cámara hace un contacto ya sea un contacto o un relevador puede enviar la notificación a un sistema de seguridad o a un sistema de automatización para saber que una cámara está desconectada fíjate que Albert muchas veces nunca o más bien yo también pocas veces he ocupado este tipo de conexiones ya que bueno relativamente en un sistema pues quien va a estar quitando las cámaras pero si llegase a pasar hay que ocupar estos bordes de conexión para tener un relevador o un contacto y notificarnos si estos dispositivos han sido desconectados ok entonces bueno aquí ya la mayoría literalmente de las soluciones dentro de los NBR pues están todas las cámaras aquí tenemos NBR para 16 para 4 si se dan cuenta ya especifica que es sin disco duro ya les recomiendo que disco duro pueden utilizar el D8 este 16 y bueno ya a partir de aquí empiezan a incluir los discos duros para los grabadores ahí chequen su lista de precios para que lo puedan visualizar otra cuestión bueno ya vamos a entrar dentro del proyecto tenemos aquí nada más de que literalmente no sé por qué no me permite ver el A1 a través del emulador aquí lo tengo este es el otro el otro sistema ok aquí las cámaras están conectadas directamente al grabador de Luma déjenme conectarme a este grabador y decirle lo que básicamente hice sin tantas complicaciones primero lo que hice fue literalmente conectarme al grabador este grabador este está por DHCP ni siquiera he configurado una IP estática entrar con las credenciales del grabador y las cámaras conectarlas directamente al grabador como ven por default tiene el nombre este las cámaras directamente las conecté ya por default este estas cámaras pues ya tienen también las credenciales simplemente no necesitamos configurar nada aquí ya detectó dos cámaras Luma literalmente están siendo grabadas por el el mismo grabador por el web aquí podemos visualizarlas por ahí tengo la una estación aquí tengo otra y bueno ahí me faltan otras dos cámaras eso es lo que básicamente ustedes hacen cuando instalan este tipo de dispositivos lo conectan es click and play si son nativos no tienen que agregar credenciales ni nada entonces yo ya estoy visualizando estas cámaras posteriormente lo tengo conectado a una televisión y bueno el conflicto que tengo ahorita es de que este el controlador no lo puedo visualizar voy a poner ahorita una licencia para que me permita para que me permita verlo ok ya dentro del sistema que es lo que hicimos cuando nosotros vayamos a agregar una cámara que sea visualizada a través del grabador tenemos que hacer lo siguiente el primer driver este de Luma Navigation es para el control del grabador cuando lo tenemos conectado al video distribuido o a una televisión funciona como un control IP como una fuente de video aquí tenemos los puertos POE para los relevadores y configurarlos para cuando necesitemos recibir notificaciones si estos equipos han sido desconectados ¿sale? entonces el primer driver es nada más de control del grabador y estos dos de aquí hay que ver la importancia que tiene en esta configuración ya que a través de esta configuración me va a permitir visualizar la cámara de manera directa que está conectada a través del grabador la dirección IP de nuestro grabador es el siguiente la 192 168 .35 .115 ¿vale? esa IP la vamos a agregar en el driver de la cámara para que posiblemente automáticamente se configure los puertos y aquí en propiedades tenemos que configurar por qué método de conexión vamos a visualizar esta cámara ¿ya la vieron? si se dan cuenta yo puedo decidir en este driver si la puedo visualizar a través de un switch que es cuando está conectada de manera directa o a través de el grabador de luma y después configurar el tipo de streaming si es principal o si es sub en este caso esta configuración cuando yo la obtuve fue a través del grabador simplemente no hice más que meterme las configuraciones meterme la cámara se conecte tantito admin ya se fue el señor albert no no y no ya no es que no has interrumpido es lo que se me se extraña me estás durmiendo es lo que pasa me estás durmiendo mario cuál es la credencial de la cámara ayúdame no más con eso bien no me acuerdo no pero de la cámara directo nada más que me ayude mario con la credencial entonces aquí directamente dentro del grabador modifique lo que es el streaming de la cámara aquí está fue a habilitar el streaming dentro del grabador para que me permitiera visualizarlo ahorita tengo conflictos en la conexión del emulador pero nosotros podemos probar dentro del sistema que se pueda visualizar esta cámara en este caso aquí ya tengo la cámara 2 está configurada directamente el grabador tiene el streaming habilitado darle doble clic en la cámara y poder visualizarlo snapshot es una imagen estática les recomiendo que lo pongan en H.264 para que la imagen sea simultánea porque ahí le voy a pedir al compañero mario si se puede mover déjenme déjenme pararme y ahí está ya está moviendo la cámara que está moviendo mario y es ahí donde ya podemos visualizar que la cámara sí puede ser controlada a través del sistema muy bien como ves Albert entonces realmente ustedes pueden decidir si ocupar un grabador con el switchboard incluido y visualizar la cámara para reducir el consumo del ancho de banda o poderlas conectar de manera independiente aquí tengo las dos ¿cómo se llama? las dos versiones directamente del grabador o de manera independiente de las cuales las dos funcionan nada más que una tiene que tener una mejor preparación en la red y la otra pues es algo básico que es plug and play y que literalmente lo pueden configurar en 10 minutos ahora dime una cosa Vic los que deciden poner un switch independiente y poner un NBR que no tenga puertos de POE ¿qué tipo de switch tiene que ser? ¿tiene que ser un switch administrable? ¿tiene que ser un switch como? evidentemente tiene que ser un switch POE si la cámara es POE pero si es algo básico un switch POE de los más básicos exactamente de los más básicos acuérdense este o sea obviamente de los más básicos pero de una marca buena cuando digo de los más básicos no digo que vayan a poner ahí marca patito digo que en package por ejemplo hay varias familias de switches pues escojan la más básica en aracnis hay varias familias de switches pongan la más básica que sea POE obviamente déjame se me está llena la palabra correcta estoy entrando el switch una cámara POE señores básica consume entre 7.7 bueno más bien 7.5 watts dependiendo si es una cámara muy grande puede ser el consumo de hasta 15 watts para los que no saben hay un cálculo una este en en los switches POE hay una especificación en la que les indica lo siguiente de que hasta cuántas cámaras POE pueden conectar o cuántos dispositivos pueden conectar por switch ya lo habíamos mencionado hace un año fíjate que ya vamos para dos años con el webinar Alberto si es importante que chequen el consumo de la cámara porque las cámaras varíen y que chequen el output POE del tanto del NBR si va a ser un NBR que tiene las salidas POE o del switch POE si es que no van a usar el NBR y van a usar un switch si aquí está el POE buget aquí te está mencionando lo siguiente budget no buget ok y aparte aparte de 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 los puertos POE van a tener un límite es correcto fíjense por ejemplo vamos al switch no sé al MS1212 el primerito tiene 12 puertos POE y hasta 190 watts ok entonces ustedes tienen que ver las cámaras cuánto están consumiendo y asegurarse de no pasarse pero vaya aquí está especificando 12 puertos POE plus hasta 190 watts entonces un POE plus consume 25 vamos a vamos a dividir ahí 190 entre 12 entonces ahí haciendo un cálculo este nosotros podemos saber hasta qué capacidad de wattage va a tener por puertos correcto pero ve esto no se vayan con la finta dice que tiene 12 puertos POE plus a 190 watts si ustedes conectan los 12 puertos con un POE plus se van a pasar del wattage 12 puertos por 25 watts son 300 si son 300 son 300 watts y su límite son 190 watts entonces no pueden hacer eso no pueden usar los 12 puertos en POE plus porque no les va a dar el wattage no pueden sobrepasar o sea puede tener un puerto POE plus y los demás pueden ser puertos normales o sea la cuestión es llegar a un casi 80% de consumo del switch para que no puedan sobrecargarlo si me explico o sea pueden tener imagínense tengo dos controladores y cuatro cámaras dos controladores son 120 y cuatro cámaras son casi 190 ahí ya las estoy las estoy regando estoy ocupando el consumo de 30 watts en cada controlador entonces tenemos 60 y vamos a multiplicar 7.5 por 4 en ese switch pueden conectar algo que no sea POE y que no consuma nada así es pueden conectar un Apple TV por ejemplo que no se alimenta por ahí entonces ese puerto no consume y tienen más wattage para los otros puertos pero bueno bueno pero eso es importante aclarar la verdad ya que a veces este ahí me tocó discutir con alguien de que este me alegaba de que su switch POE era capaz de alimentar cualquier dispositivo pero realmente siempre hay que ver la especificación si tiene POE plus porque pueden ser 12 puertos POE o sea convencional pero si no dice POE plus simplemente ya no podemos conectar más dispositivos de mayor capacidad entonces si tengan cuidado con eso señores ahí digo ahorita entré aquí estos son cálculos que tienen que hacer desde el diseño del sistema ojo cuantos switchers cuantos dispositivos y bueno ahí ya también estamos dando una ventaja con los con los grabadores de Luma ya que si se van a conectar directamente sus cámaras pues si tienen la capacidad de poder alimentar todas las cámaras que se conectan a través del del grabador ¿estás de acuerdo? ahí ya despejamos una duda despejamos el consumo del switch POE y también es el consumo de hecha de banda correcto obviamente cada switch tiene consumos diferentes cada cámara tiene consumos diferentes chequen lo que están instalando para asegurarse que baja la ardiente es correcto como veis mi estimado Albert podemos indagar en más marcas en más modelos en más dispositivos pero pues realmente está bien si no tienen alguna duda creo que digo hay millones de marcas y modelos no podemos entrar a cada una pero la esencia es esa pues ok mientras les digo que aquí en el chat les dejamos varios links primero el link al canal de YouTube control fue en español los que no se han suscrito en este segundo en este preciso momento o sea ahorita métanse y suscríbanse Leti les dejó el link al siguiente webinar que es el 17 de enero aunque no estoy seguro Leti porque es festivo aquí y no se puede estar disponible y Zambudio les dejó tres artículos cuatro artículos si tengo otro pero lo estoy buscando alberga un intermitente métanse y descarguenlos por favor uno de ellos es el driver para probar cámaras ok descarguen todo esto los que están escribiendo los que están escuchando por YouTube y quieren esta información mándenos un correo seminario arroba control for mexico punto com seminario arroba control for mexico punto com y con mucho gusto les mandamos la información este para que la tengan ya está ahora de lo que les mencioné hace rato de cómo integrar las cámaras de Luma control for aquí ya tengo el link y ya se lo estoy compartiendo vale para que ahí vean los pasos de lo que necesitan paso a paso qué configuración hacer dentro de las cámaras de Luma ok es importante primero van a tener que crear todo el sistema de Luma y después van a hacer la integración entonces van a tener que crear su cuenta de Luma van a tener que crear el proyecto van a tener que dar de alta las cámaras y el grabador si es que tienen uno y ya que esté todo configurado ya se van y hacen la integración con con su sistema control for ok bastante sencillo el manual ya que lo aprenden a hacer una vez lo pueden replicar fácilmente y no tienen bronca ¿cómo ves Albert? bien muy bien ¿qué les pareció señores? ¿tienen alguna duda? pregunta sugerencia ¿quieren platicar del partido de fútbol americano de ayer en la noche? ¿están tranquilos? ¿qué quieren? no quieren nada ni un neo quieren no quieren nada me gusta me gusta que estén contentos que estén tranquilos quiere decir que les explicaste bien tal vez los dormiste tal vez nadie está contestando porque los tienes a todos vamos a iniciar el año pero también el año pasado fíjate que sí les gustó el de Somos a muchos les aclaramos las dudas en general que tenían con Somos con Control porque oye pregunta Oscar Guerra si hay alguna cámara IP que tenga micrófono y bocinas para que se pueda uno intercomunicar con ellas si se llama Shine se llama Shine y va en el exterior pero probablemente quieren una como en el interior para usar como tipo monitor como si fuera una cámara NEST no como usted no sería buscar los modelos pero no no lo tengo no no lo tengo yo no creo que Luma tenga algo así ese tipo de soluciones mi querido Oscar están más como en el tipo de cámaras NEST y así que tenga interacción no como un monitor para que puedas hablar con el que está en la casa y te pueda contestar seguramente hay unas que si graban audio eso si seguro hay pero que tengan bocinas para poder regresar el audio no creo el feedback usan la ring con la red salga sin broncas esa ring y sin bronca si ahora los touch screens pueden hacer eso si también puedes conectar el touch screen desde tu app de control 4 si le activaste a tu cliente la gente de intercom ellos van a poder comunicarse desde sus celulares a las touch screens con audio y video dice Oscar que conoce unas análogas que si lo hacen pero no de IP no yo tampoco conozco pero si alguien sabe con mucho gusto se los pasamos la semana que entra cuando nos hagan llegar la información pues si le digo Oscar ahí tienes muy bien tienes algo más con lo que nos quisieras aburrir mi querido Samudio pues no pues si fíjate que estamos haciendo una una catersis de todo lo que hicimos y ya hemos visto la mayoría de cosas con control fobio si espero que ya que saquen nuevas cosas para ponerlos al corriente si Samudio nos está amenazando con dejar de hacer los webinars obviamente no los vamos a dejar los webinars si en el sello quien sabe dice Alejandro Aranda para que no te crees dice hay que hacer un webinar de integración de alarmas con módulo 4232 CBRN sería buen tema si sería buen tema nadie sabe lo que usted está hablando señor Aranda eso ya no se usa eran para las alarmas vista de Honeywell 121 pero era un dolor de cabeza mi estimado ya que esa tarjeta quemaba los puertos R232 de los controladores en la configuración de la alarma tenía un tenía un como se podría decir un retorno de voltaje de 5 volts y eso al conectarlo al puerto R232 quemaba el módulo ya nos pasó varias veces aquí cuando están en ese tipo de tarjetas y ya está sí exactamente Oscar Sánchez ya está descontinuado el driver no deja agregarlo en el Compose pero en teoría sí se puede usar sí dependía de la tarjeta ya que también los de Honeywell eran un dolor de cabeza cuando les pedía esa información bien pero no sería malo Leti hacer un webinar de control for integración con sistemas de alarmas como DSC y y otras alarmas que se venden por lo menos en México fíjate que me gusta Vic te late prepara algo así a mí alarmas no me gusta realmente sí pero pues no es para tu gusto no me gusta es muy tedioso para mí pues sí pero ya lo tenemos ahí instalado en la oficina va a estar fácil enseñarlo vamos a hacerlo siempre y cuando siempre y cuando metan una alarma compatible siempre es lo mismo y bueno obviamente obviamente está bien dicen que sí les gusta dice he visto que están creciendo mucho las alarmas de Geek Vision sí puede ser Geek Vision es buena marca no es mala me estoy invirtiendo mucho a la seguridad sí sí vamos a hacer un webinar de alarmas Marlano ¿qué quisiste decir? ¿qué? es que ahí puso Q O L C Merlano ya sabes que Merlano está drogado todo el día y toda la mañana no sabe ni lo que escribe es una marca ¿en qué país? se le descompuso su teclado o son alarmas del inframundo señor Merlano ¿qué sucede? dice que es compatible con Control 4 Q O L C ok muy bien vamos a investigar a ver qué es eso tal vez señores ¿creen que sea hora de irnos a trabajar el lunes a las 12 y media del día o se quieren quedar aquí haciendo nada toda la mañana más vista a la tarde va a ser un podcast ahí de puro chacoteo de puro chacoteo pues esto ya es casi casi de puro chacoteo ¿no? el que no vio el partido de fútbol americano de día en la noche métase a verlo por favor estuvo sabroso ¿lo viste o no viste? no estaba viendo una serie fíjate fue el último partido de la temporada regular entre los Chargers y los Raiders de Las Vegas ok ya habían jugado todos y era el último juego el que ganara de ellos calificaba playoffs pero si empataban los dos calificaban y sacaban a Pittsburgh ¿sabes? si vi las noticias de la mañana pero ¿cómo te digo que acabó en el segundo cero del tiempo extra estuvo muy bueno muy entretenido me imagino que todos los fans del americano lo estuvieron viendo muy cardíaco dice Federico que tenía que me decía terminar en empate yo también creo que me decía terminar en empate este Oakland se arriesgó cuando tiró la última patada le podían haber bloqueado la patada o qué sé yo pero a mí se me hace que le hablaron de los bugs de ahí de Las Vegas porque estaban jugando en Las Vegas y le dijeron brother si empata esto nos vas a quebrar imagínense la gente ya sabía desde la tarde que si ellos empataban los dos calificaban entonces yo me imagino que mucha gente apostó el empate estaba el empate pagaba más 8 mil o sea tú metías 10 dólares y ganabas 8 mil dólares si no mal si no me equivoco entonces los bugs estaban pues todos metidísimos y a punto de perder fortunas si se empataba el juego estuvo muy bueno estuvo muy bueno muy muy bastante bueno ok Rodrigo Merlano dice y las alarmas de Snap One las Clear One vienen en camino es un tema difícil el tema de alarmas y de seguridad cuando hay que hacer regulaciones y permisos no hay todavía fecha digámoslo así ok igual el tema de alarmas en México no es tan popular como es en Estados Unidos en México estamos más acostumbrados en proyectos de automatización estamos acostumbrados que sean o en residenciales de edificios donde no se necesita seguridad en cada unidad o en donde son casas por lo general son conjuntos de casas en donde hay seguridad privada entonces los sistemas de alarma no son tan populares como en otras partes del mundo entonces son populares pero les meten una gama de hecho Federico Da Silva también está en COVID tenemos dos de nuestros vendedores en COVID también también está en COVID es negro también le da el COVID a los negros lo acabamos de comprobar mi querido Federico vamos a ver qué tal te va qué siente Federico todo bien ya se divan dos dice que está ahora todo bien qué bueno está bien ya vámonos ya tenemos cosas que hacer les agradecemos a todos y cada uno de ustedes que nos hayan escuchado que se hayan conectado les voy a pedir de favor que pasen el link para que se conecte más gente sus conocidos que se dediquen a lo mismo sus colaboradores que tratemos de hacer este webinar un poquito más extenso para llegar a más gente y que nos vengan a patrocinar Nike Adidas y nos empiecen a regalar cosas no quisieran entonces pónganse a correr la voz por favor señores y los que no están suscritos en el canal de YouTube ya saben métanse y suscríbanse manden por favor sus proyectos que tengan activado el agente de Multidisplay para entrar a la rifa de un control Neo espero que Leti haya mandado las donas que le mandaron no me mandó foto comprobatoria pero si no pues qué mal pedo ¿no? pues sí ya mejor hágalo hágalo usted señora Leticia voy a registrar mi querido hola Beto pues muchas gracias ¿no? está bien sí señores si tienen algún tema por favor mándanos un correo seminario arroba control for punto com control for mexico punto com seminario arroba control for mexico punto com para ver de qué quieren hablar la semana que entra o cualquier otra semana ¿no Vic? exacto ya estamos cambiar jóvenes ya es 2022 ¿no? dejen los pretextos atrás pónganse a chingarle es un año de crecimiento y salgan por favor a vender gracias mi querido Vic nos vemos saludos a todos buen inicio de año gracias señores hasta luego hasta luego adiós